La tuya, la mía. El uso de mascarillas es obligatorio para coger trenes, así que ya estamos listos. Ya hemos llegado a la parte de abajo de la estación, arriba no nos han dejado grabar, aquí de momento no nos ven y estamos grabando y no hay absolutamente nadie, solo hay seguridad. Los trabajadores, punto. Bueno, los trabajadores y menos, hay dos seguridades y una chica que ha entrado solo para hacernos pasar el billete y ya. No hay nadie. Ya nos hemos subido al tren, no hay absolutamente nadie en el vagón. Solo ha venido un señor a decirnos que nos sentáramos aquí y que estuviéramos separados. Tenemos que guardar distancia de seguridad y que le en el asiento ahí lejos y yo aquí. Y ya empieza nuestra ruta a Madrid. Estamos de camino a Madrid para un rodaje de algo que no os podemos contar, pero se rueda durante la cuarentena. Y ayer nos hicieron un análisis a Miquel y a mí de COVID-19 y no sé si para bien o para mal ni lo tenemos ni aún lo hemos tenido según el análisis. Así que podríamos tenerlo aún en el futuro. Y eso, ahora estamos de camino a Madrid. Vamos a hacer un rodaje que no os podemos contar de qué va porque es top secret. Y veremos cómo están las cosas en Madrid, que es el sitio que peor está ahora mismo. Todavía no sabemos mucho más, así que vamos a seguir con el viaje. Todo esto es un poco raro, la verdad, viajar en esta época, que no hay absolutamente nadie viajando. Y vamos a ver qué nos depara Madrid. Vamos a ver qué nos vemos en esta época. Ahora hay que ponernos un poco Alex Bienvenidos Bienvenidos A Mica Merino Buenos días Son las 9 de la mañana ya Estamos en un rodaje de un programa Que voy a salir yo Y no os podemos contar nada porque todo es top secret No podemos enseñar a nadie No podemos enseñar las personas con las que estamos No podemos enseñar nada que desvele donde estamos No puedo llevar ninguna marca Yo si porque no salgo en el programa Miquel viene de acompañante y nada ya me han maquillado Estoy guapísimo Y nada vamos a esperar Y os vamos a enseñar un poquito lo que hay detrás de las cámaras Porque lo que hay en las cámaras no se puede grabar absolutamente nada Es un poco raro Y nada como no podemos grabar otra cosa pues os enseñamos Sabemos que no es ninguna locura Pero así podéis ver otras facetas Que la gente nos enseña un poquito lo que hay detrás de las cámaras Y que es todo lo que vamos haciendo Intentaremos ir explicando el proceso de grabación para la tele Iréis viendo el proceso de momento Nos han maquillado Nos han hecho elegir ropa Y estamos en el camerino Esperando a que nos digan si tenemos algo más que hacer Nos vemos ahora ¿Es esto? Sí, es ahí Sí, pero no puedo grabarlo No Pero sí puedo grabar esto Listos para pasar a plató Toca ya, eh Toca ya, me toca Dos minutos y entras Bueno, bueno Un poquito nervioso antes de entrar A ver Se supone Bueno, no puedo contar lo que voy a hacer Pero hace mucho tiempo que no me graban Es que soy acostumbrado A que me grabes tú, Miquel O que me grabe yo O que me grabe Carlos Más fácil Más fácil así Sí, voy a pasar con Alex Alex Vamos para dentro Suerte Chao Chao Premio Bueno Bueno, me he tenido que ir del programa a mitad grabación Por eso este corte repentino Yo he grabado algunas cosas Que te puedo contar a ti Pero no os puedo contar a vosotros Ah, vale, vale Ya decía, ya digo ¿Qué ha grabado? Aún No, no, he grabado algunas cosas Con cámaras grandes Es una pena No poderos enseñar más Pero de esto se trata el blog De enseñar nuestra vida Qué es lo que vamos haciendo Sí Y no queríamos dejaros sin blog esta semana Y esta es nuestra vida Hay veces que es todo súper emocionante Y hacemos cosas súper guay Y otras veces que como vosotros Nos tenemos que quedar dos meses en casa Pasando la cuarentena Y ahora podemos trabajar Y da la casualidad De que no podemos enseñar nada De lo que estamos haciendo Y es una pena Pero bueno, habéis podido ver con nosotros Y entender un poco Ver un poco behind the scenes ¿Han visto el camerino? ¿Habéis visto el camerino? Vergo Un cacho del camerino El sofá ¿Habéis visto un cacho del camerino? Los nervios antes de entrar Porque he de decir que estaba nervioso No me suelo poner nervioso Pero me he puesto nervioso Y la idea es esa Que veáis un poquito más Sobre nosotros Sobre nuestra vida Y sobre nuestro trabajo Y estamos contentos Porque nos ha permitido Escaparnos un poquito de la rutina De estar todos los días en casa Eso está bien Estamos cambiando un poco de aires Pero tampoco os creáis Que hacemos ninguna locura Porque es Del hotel al rodaje Y del rodaje al hotel No estamos haciendo mucha cosa El mundo está como Súper diferente No sabemos cuándo vamos a poder Volver a viajar De hecho Venir hasta aquí Ha sido una experiencia Bastante rara En cuarentena Soy de los que Solo con salir a la calle Se siente como que Está haciendo algo ilegal Y venir de viaje Era súper raro Entramos en el tren Bueno entramos en la estación No había nadie Excepto los seguratas Y la chica que nos tenía Que mirar el billete Subimos al tren Y no había nadie O igual en otros vagones Había alguien Pero vamos El vagón de atrás Y el vagón de adelante Y el nuestro No había nadie Vino el controlador Y nos dijo Que nos sentáramos bien separados Sí Y ya está Seguir con el camino No sabemos cuándo va a cambiar esto Pero no nos vamos a dejar Vamos a seguir subiendo El contenido que estamos subiendo Hasta ahora Y esperamos que la situación Vaya mejorando Y podamos movernos Aunque sea Por nuestra provincia Que ya dentro de poco Se puede O ya se puede De hecho Sí Ahora mismo Cuando estamos grabando este vídeo Ya estamos en fase 1 Ya podemos ir a bucear Ya podemos ir a saltar No sé si puede Pero si es deporte Sí, ¿no? Si es deporte Sí Dejad en los comentarios Si se puede o no Para resolvernos nuestras dudas Porque no vemos la tele Y no estamos muy atentos A esas cosas Y si nos podemos ahorrar Más multas mejor Y a ver Si abren las fronteras internacionales Porque tenemos Un billete abierto De un año Bueno Dos billetes abiertos De un año A Hawái Y a Bali Tenemos muchas ganas de ir Así que por favor Ida abriendo las fronteras Son dos viajes Muy épicos Añadir una cosa Sobre el vídeo anterior Que subimos Que sepáis Que aún tengo Un montón de agujetas Sí que hicimos Las mil flexiones Veo un montón de comentarios Diciendo que no hicimos Las flexiones Otros diciendo Que hicimos Cero repeticiones Porque no hacíamos La técnica bien Igual la técnica No es la más perfecta Aunque está bastante bien Aún así Id vosotros Y hacer mil flexiones Como las nuestras ¿Sabes? Hay gente que puede Hombre Hay gente que puede Pero nos costó No es algo que entrenamos mucho Nos costó Pero se hicieron Así que por favor Nada de comentarios De que no se hicieron Si no se han puesto todas Es simplemente para que el vídeo Sea entretenido Imagínate que hubiéramos hecho Los edits con las mil flexiones Sería un rollazo Y ya está Una pena que no podamos grabar Me encantaría poderos enseñar Más sobre el rodaje Pero lo veréis muy pronto Va a ser chulo Lo prometo Y bueno No lo editamos nosotros Si lo editáramos nosotros Sería aún más bomba Pero va a ser chulo No me decepcionéis editores Sé que estáis viendo esto Dadle mazo likes Desde Madrid Y suscribíos Nos vemos La semana que viene Igual solo le veis a él No lo sé aún Pero espero veros La semana que viene Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!